Un nudo en la garganta, rompiéndome la voz No encuentro las palabras para decirte adiós Te busco entre las luces, trataré de no llorar Te regalo cada sueño que logramos conquistar No me voy Crecimos en la mano, jugando sin jugar Hicimos una historia sin pensar en su final A veces tuve miedo pero aprendí a volar Hoy préstame tus alas, que no quiero aterrizar Mil gracias por tus brazos abiertos para mí Y de pan al pan, siempre igual No me voy Si me amarras a tu corazón Por siempre no me voy Y no voy a decir adiós Mientras no me olvides, no me voy Y no No me voy No caben los recuerdos en toda la ciudad Mil gracias por tu risa que alumbró la oscuridad Y si volviera el tiempo, te diría desde hoy Que no cambiaría este viento a ninguna dirección Mil gracias por tus brazos abiertos para mí Mil gracias por tus brazos abiertos para mí Y de pan al pan, siempre igual No me voy No me voy Si me amarras a tu corazón Por siempre no me voy Por siempre no me voy Y no voy a decir adiós Mientras no me olvides, no me voy No me voy No me voy Si me amarras a tu corazón Por siempre no me voy Y no voy Si me amarras a tu corazón Si me amarras a tu corazón Por siempre no me voy Y no voy Y no voy Mientras no me olvides, no me voy Mientras no me olvides, no me voy Mientras no me olvides, no me voy Un agosto. Yo soy tu amigo fiel, si yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel, tengo problemas, yo también, no hay nada que no pueda hacer por ti. Y estando juntos todo marcha bien, pues yo soy tu amigo fiel, si yo soy tu amigo fiel, tal vez hay seres más inteligentes, más fuertes y grandes también, dale, ninguno de ellos te querrá como yo a ti. Mi fiel amigo, nuestra gran amistad, el tiempo no borrará, ya lo verás, no terminará. Yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel, si yo soy tu amigo fiel. Mi fiel, si yo soy tu amigo fiel. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.